Novena Bíblica por las benditas almas del Purgatorio Día Cuarto Querido Padre Celestial, Señor, sé que ya muchos de mis amigos, familiares, ya han regresado al Padre, donde Tú nos espera a todos. Cuando Tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la Patria Celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en Tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego, mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista de las personas que Tú quieres. Que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación, que lo conocemos con el Purgatorio. Por eso, por eso esta novena, estos nueve días, están dedicados a las benditas almas del Purgatorio. Sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar, como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada. Esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas, todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande, por eso entrega una vez más, despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza, de ese dolor que hay en tu corazón, por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí, gozando, o en este sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, al gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento Un día naciste para el mundo Y tus padres te rodearon de cariño Eras una bella criatura Y tu inocencia fue cautivando A todos los corazones de tus seres queridos Por el paso de tu vida Siempre dejaste Huellas de amor Hoy naces a la vida perenne A disfrutar de la herencia celestial Hoy te entregamos Para que disfrutes A la vista de la familia celestial Todos te queremos Y te damos un abrazo fraternal Sé que eres el encanto de nuestro Padre celestial Por las huellas que has dejado por el paso terrenal Hoy te pido Hoy te pido Oh Padre celestial Que este hijo Este bajo tu mirada paternal A su llegada triunfal En la tierra hay un llanto Pero sé que cuando tu poder celestial Lo reciba en el cielo Habrá regocijo y paz Y muchos abrazos fraternales Es la llegada a la verdadera paz Al verdadero hogar Y la verdadera libertad Allí no hay tristezas Ni dolor Es la gracia prometida De los que esperan en Dios Un día En la cuna Tus papás te cantaron Pero sé Que a la llegada de la mansión eterna Te cantan los coros de los ángeles Se alistan para recibirte Con cantos de júbilo Y te dan la bienvenida A la familia celestial Donde unido con los ángeles Elevarán alabanzas Por toda una eternidad Al dador de la vida Donde todos tenemos que llegar Como Jesús nos lo prometió Que esta gracia Podemos alcanzar Te invitamos A que Mandes a ofrecer Eucaristías Y hagas oraciones Para que el alma De tu ser querido Salga pronto Del estado de purificación Y tenga pronto La llegada triunfal Al coro celestial Oh mi buen Jesús Perdona nuestros pecados Víblanos del fuego eterno Y lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas Oración para desatar Bendiciones Por tu amorosa Preocupación por nosotros Padre celestial Y por la sangre Derramada De tu precioso Hijo Jesucristo Te imploro Que extiendas Tus bendiciones Sobre mí Y para todos Mis parientes Sana cualquier Efecto negativo Transmitido A través de todas Las generaciones Paternas Y maternas Para que tú Prevengas Estos efectos Negativos En generaciones Futuras De mi linaje Simbólicamente Pongo la cruz De Jesucristo Sobre la cabeza De cada una De las personas En mi linaje Y entre cada Generación paterna Y materna Te pido Que dejes Que la sangre Limpiadora De Jesucristo Purifique los lazos De sangre En el linaje De mi familia Pon tus santos Ángeles Protectores En torno A nosotros Y permite Que el Arcángel Rafael Patrono De la sanación Administre Tu divino Poder A todos Nosotros Hasta En las áreas De enfermedades Genéticas Dale Poder Especial A los Santos Ángeles Guardianes De los miembros De mi familia Para sanar Proteger Guiar Y alentarnos En todas Nuestras Necesidades Deja que tu poder Sanador Se derrame En este Mismo momento Deja que continúe Hasta que su soberanía Lo permita En nuestro Linaje Paterno Y materno Reemplaza Señor Toda Atadura Con una Bendita Unión Familiar Permite Una Profunda Unión Contigo Señor Por el Espíritu Santo Con la Sangre De tu Hijo Jesucristo Permite Que la Familia De la Santísima Trinidad Llene Nuestra Familia Con su Ternura Fervor Y amor Para que Nuestra Familia Pueda Reconocer Y manifestar Ese Mismo Amor En Todas Nuestras Relaciones En esta Oración Te invitamos A que Incluyas Todas Tus Necesidades Y pide Por aquellas Personas De tu Familia Para que Se Fortalezca La Unidad Y La Armonía Corto Y Expulso Por el Poder De la Sangre De Jesús Todos Los Espíritus O Influencias Negativas De Los Antepasados De Cualquier Fuente Genética Espiritual Y Física Que Esté Afectando A los Miembros De Esta Familia Te invito A que pongas Y nombres Aquellos Miembros De tu Familia Que Consideres Sean Liberados Reclamo Reclamo Preciosa Sangre Sobre Sus Vidas Sobre Mi Familia Para que Seamos Protegidos De Todo Daño Herida Catástrofe Accidentes Calamidad Enfermedad O Cualquier Trampa Del Demonio En el Nombre De Cristo Resucitado Rechazo Expulso Repudio Reprimo Toda Fuerza Oscura Y Permíteme Señor Que Cualquier Fuerza Negativa Sea Reemplazada Por Una Bendición Amén Oración De Acción De Gracias Querido Señor Quiero Darte Gracias Por Haberme Permitido Compartir Di El Nombre De La Persona O Personas Que Están En Tu Corazón Y Es El Momento Para Dar Gracias En Este Instante Vas A Recordar Los Momentos Felices Que Compartieron En Familia O Si es Un Amigo Una Amiga También Da Gracias Por Él Por Ella Porque Solamente Quedan Esos Recuerdos Ahí En Nuestro Corazón Dile Señor Por Eso Te Alabo Y Te Bendigo Por Las Alegrías Que Me Permitiste Un Día Encontrarnos Para Compartir Momentos Familiares Tú Sabes Señor Todos Esos Momentos Pero Sabemos Y Yo Sé También Señor Que Está En Un Mejor Sitio Allí Donde No Hay Tristeza Ni Dolor Está Se Nos Adelantó Esta Persona Y Allí Nos Está Esperando Como tú Le dijiste A David Ya Llegó El Momento De Que Regrese A Reunirse Con Los Tuyos También Quiero Decirte Señor Gracias Porque Un Día También Vamos A Estar Allí Reunidos Con Todos Los Que Han Partido Los Que Se Han Adelantado Pero Que Nos Están Esperando Va A Ser Una Llegada Cuando Tú Me Tengas Allí Preparado Que Ya Tienes Esa Morada Y Allí Permaneceremos Según Tu Plan Felices Gozosos Este Dolor Que Ha Quedado Sé Que Se Convertirá En Gozo Por Eso Señor Ayúdame A Saber Entender Los Misterios Sobrenaturales Como Tú Dices Ahí En El Salmo 39 Que En El Momento Que Hemos Sido Engendrados Ya Tú Estabas Señalando El Día De Morir Aunque No Entendemos Por Qué Esta Persona Se Nos Adelantó Tú Si Lo Entiendes Señor Porque Los Planes Tuyos Son Mejores Que Los De Nosotros Por Eso Gracias Señor Día 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 Cuarto Más Allá De La Muerte Dios Nos Asignó El Día En Que Hemos De Morir La Biblia Nos Asegura Que Volveremos A Reunirnos Con Los Seres Queridos En La Nueva Vida Más Allá De La Muerte A Moisés Dios Le Anunció Que Iba A Morir Para Irse A Reunir Con Su Hermano Aarón Y Todos Sus Seres Queridos Allí En Ese Momento Al Que Vas A Subir Morirás E Irás A Reunirte Con Los Tuyos Tal Como Tu Hermano Aarón Que Murió En El Monte Or Y Fue A Reunirse Con Los Suyos De 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 En La Palabra De Dios Encontramos Como Abraham Después De Cumplir Sus Metas Siendo Anciano Muere Y Va A Reunirse Con Los Que Habían Muerto Abraham Vivió 175 Años En Total Y Murió De Muerte Natural Cuando Ya Era Muy Anciano Y Fue A Reunirse Con Sus Antepasados Génesis 25 7 Mis Hermanitos Muchos Se Preguntan Que Hay Más Allá De La Muerte O Que Pasa Con Los Que Mueven La Biblia Nos Da La Respuesta Y Hoy Hay Unos Versículos Muy Especialmente Que Es Son Específicos Para Que Lugar Vamos Obviamente Que Si Somos Creyentes No Porque Si Las Personas Son Ateas Y No Se Arrepienten Pues El mismo Jesús Dijo Ya Irán Al Fuego Eterno Pero Aquí Se Refiere A Los Que A pesar De Nuestras Limitaciones Nuestros Errores Nuestros Pecados El 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 Señor Nos Tiene Allí Un Lugar El Mismo Jesús Dijo Una Mansión En El Cielo Y Cuando Le Dice A Moisés Que Ya Se Prepare Porque Ya Es Hora De Partir Para Irse Reunir Dice A Reunir Con Su Hermano Aarón Aarón Ya había Muerto Si Y Con Todos Los Otros Que Estaban Allí Que Habían Muerto Antes Dice Allí Se Ya Lo Voy A Llevar A Que Se Reúna Con Todos Los Seres Queridos Significa Hermanitos Que Si Hay Esperanza Para Nosotros Un Día Vamos A Reunirnos Con Todos Los Que Ya Murieron La Verdad Hermanitos Que Esta Novena De Las Benditas Almas Del Purgatorio Es Importante Hacerlas Y Que Todo Mundo Lo Hagan Porque Alguien Ya Tiene Familiares Muertos Pero No Sabemos Si Ha Llegado Ya La Presencia De Dios Si Esta Santa Se Le Apareció Santa Mónica Se Le Apareció A Don Bosco Y Le Dice Que Llevaba 40 Años En El Purgatorio Hermanitos Todos Pecamos Siete Veces Dice La Palabra De Dios Al Día Entonces Hay Que Pasar Por Ese Estado De Purificación Y Que La Mandar Celebrar Una Eucaristía Precisamente Mi Hermanito Hermanita Nosotros Tenemos Ahí En El Canal Un Congreso Que Se Llama Intergeneracional Para Romper Las Ataduras Que Vienen De Los Antepasados Y Esa Eucaristía Dedicada A Eso Para Que Se Rompan Todas Las Cadenas De Las Cosas Negativas De Los Antepasados Igualmente Las Oraciones Que Vienen En La Adoración Al Santísimo Ahí En El Canal Encuentran Ese Congreso Tenemos Muchos Congresos Pero El De Intergeneracional Para Romper Las Ataduras De Los Antepasados Vienen Oraciones Exclusivamente Para Ayudar A Todas Aquellas Personas Que Aún Están En Ese Trance Que Se Llama Purgatorio Es Un Estado De Purificación Para Avanzar Y Llegar Hermanitos Directamente Cara A Cara Ver El Rostro De Dios Que Es Lo Más Hermoso Allá Tenemos Que Llegar Todos Entonces Hermanitos Hoy La Reflexión Es Esa Porque El Señor También Le Dijo Abraham Ya Está Anciano Ya Es Hora De Partir A Esta Tierra Así Le Dijo Yo Creo Que En Esta Época Si Dios Nos Antes De Tiempo Pero Como Ellos Eran Tan Llenos De Dios Tenían Tanta Comunicación Con Dios Ellos Simplemente Esperaron El Momento Y Abraham Entonces Murió Y Como Le Dijo El Señor Ya Es Tiempo De Irse A Reunir Con Los Tuyos Lo Mismo Le Dijo A David Que Preparara A Salomón Porque Ya Era Tiempo Había Cumplido Su Misión En Esta Tierra Y Que Tenía Que Irse A Reunir Con Los Suyos Entonces Que Pasa Esos Tres Versículos Bíblicos Y Mucho Más Que Nos Habla De De Cómo Hermanitos El Señor Nos Tiene Para Reunirnos Con Él Con Los Seres Queridos Y Con Todos Los Que Ya han Muerto Pero Es Importante Permanecer Siempre En Dios Porque También Se Puede Perder La Salvación El Señor Jesús Vino A Salvarnos Hermanitos Pero Si Nos Alejamos De La Gracia De Dios No Volvemos A Escuchar Palabra De Dios Hermanitos No Nos Preocupamos Por Estar En Oración Con Dios Pues Fácilmente El Demonio Se Roba Esa Presa Porque El mismo Señor Dice Que Tenemos Que Resistir Al Diablo Dice El Apóstol Santiago Resistan Al Diablo Y Este Huirá De Usted San Pedro También La Segunda Carta De Pedro Dice Porque El Demonio Anda Como León Rugiente Buscando A quien Devorar La Importancia De Estar Unidos Siempre En Las Cosas De Dios Y Este Canal Tiene Muchas Todos los días Sube Por Novenas Estamos En Esta Novena Que Están Haciendo Es Maravilloso Y De Acuerdo Al Tiempo Se Pasa La Novena Porque Mis Hermanitos Es Importante Estar Así En Unidad Con Los Hermanos Pero También El Corazón Siempre Elevado A Dios Y La Mirada A Dios Y Solo Se Necesita Disciplina De Todos Los Díaz La Palabra Que Da Vida Que Pasamos Todos Los Díaz Es Un Video Que Se Sube Diariamente Los Evangelios Diarios Pero Esa Palabra Ha Transformado A Miles Y Miles De Personas Igual Que La Buenas Noches Con Jesús Otro Video Que Se Sube Por La Noche Y Miles Y Miles De Personas Diariamente Se Unen A Escuchar La Palabra Que La Buenas Noches Con Jesús Hermanitos Para Tener Un Sueño Restaurador Y Sanar Mientras Duermen Dice La Palabra De Dios Que Dios Va Sanando Y Va Liberando Y Al Otro Día Tendrán Éxito En Todos Sus Emprendimientos Los dejo Con esta Hermosa Canción Del Padre Juan Andrés Barrera Dar un Me gusta En la Manita Izquierda Les Habló Consuelo De la Casa Oración De María Inmaculada Desde Bogotá Colombia Los Quiero Mucho Mis Hermanos Reciban Otra Vez Un Abrazo Como Siempre Es Mi Anhelo Que Sientan El Cariño Que Le Tenemos A Todos Los Que Pertenecen A Esta Familia Del Canal Youtube Fundación Casa De Oración María Inmaculada Cuenten Con Mis Oraciones Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso Eterno Brille Para Ella La Luz Perpetua Dale Señor El Descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si tú nos llamas, Señor, para seguir tu dulce voz. Si nos envías, Señor, para anunciar tu reino de amor. Danos tu fuerza, danos poder, para vencer las fuerzas del mal. Danos tu gracia, danos tu unción, para curar a tu pueblo que la enfermedad Si tú nos llamas Señor para seguir tu dulce voz Si nos envías Señor para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mal Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa y necesaria novena bíblica Por las benditas almas del purgatorio Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena por las benditas almas del purgatorio Sepamos que ellas esperan ansiosamente para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones Y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo Entonces mis hermanitos les recomiendo que esta novena no la hagan solamente por este tiempo Las veces que tú consideres y especialmente cuando un ser querido muere Recuerde que esta novena les va a ayudar muchísimo Recomiéndelas a otras personas Y también allí en el momento del funeral pueden hacer estas oraciones Son especialmente para momentos de duelo Cuando alguien parte a la mejor vida, la vida de gozo Por eso mis hermanitos no se entristezcan Lo contrario Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá Cuando estemos en la presencia de Dios Que valió la pena tomar esa nueva vida Y mientras tanto cuando las almas del purgatorio salgan Si nosotros oramos por ella Cuando lleguen a la plenitud Hermanitos ellos van a interceder Se convierten en santos intercesores Por todos aquellos que oraron mientras estaban en ese trance Ahora mis hermanitos Si tienen alguna petición especial Pueden enviarnos este número de whatsapp Una frasecita ahí en el comentario Puede ser esta Señor gracias Porque sabemos que Un día tú nos tienes esa mansión gloriosa Donde vamos a estar llenos de felicidad Ahí en tu presencia Compartan esta novena maravillosa Bíblica A muchos otros Porque ellos necesitan En algún momento de la vida Qué bonito hacer esta novena bíblica Con respaldo bíblico hermanitos Dar un me gusta en la manita izquierda Y los dejo mis hermanitos Con el Señor Jesús Para que fortalezca Su alma Su mente Su corazón Y su espíritu Que el Señor Los bendiga Les habló Consuelo Desde la Casa Oración Inmaculada Un abracito Los quiero mucho Y cuente con mis oraciones Si vas conmigo Señor Yo venceré Yo venceré Si vas conmigo Señor No teneré Si vas conmigo Señor Yo venceré Danos tu fuerza Danos poder Para vencer Las fuerzas del mal Danos tu gracia Danos tu sol Para curar a tu pueblo La enfermedad Yo venceré El Espíritu Dus legen El Uno Va